Bueno, ya está. Volvemos a las carreritas con el pollo. Veamos cómo nos va. Somos 7 ahorita, pero espero luego 08. Ya entrará uno. Vamos a asegurar, porque hay gente aquí muy buena. Así que me abro. Ellos se adelantan, pero yo tengo buen ítem. Pero espero que los de atrás no me maten. Con algo de fe. Vamos a asegurar, como dije, lento, pero seguro. Vamos a matar ahí a Rileo con algo de fe. Porque Rileo, aquí después se escape. ¡No! ¡No! ¡Qué mal! No esperaba que me golpease. ¡No, Turbo, no! ¡No, se escapa Leo! ¡Leo ya se escapó! No creo que lo alcance. Aunque son 5 vueltas. ¡No, ya no! Olvídalo. Yo no lo alcanzo. Iba a empezar a hacer un córdale de dioses, pero dije no, ya no. Ya me mató Cascada. Yo no creo que alcance a Leo. ¡No, ya me agarraron desde atrás! ¡Imposible! ¡Leo se va solito! Vamos a intentar quedar en podio en todo caso. Si sé que lo paso me va a matar, como ha estado pasando últimamente. Así que mejor... ¡No, pero te quedes atrás! ¡No, Supermotor no! ¡Vamos! Nitro avanza más rápido. ¿Por qué eres tan lento? Estoy que me abro para que el Nitro me pase, pero el Nitro es más lento que yo. Puros misiles, una mascarita. No pido mucho. Una mascarita es lo normal para los últimos puestos, ¿no? No, si puedo estar así, nunca voy a poder escaparme. ¡No! ¡Uf! Bueno, es mal. Bien. Gracias. Una máscara. Pero no agarré... No agarré la caja de Goomba porque lo agarró Garrobito minutos antes. O segundos antes, más bien dicho. Si yo paso Garrobito ahorita me va a matar. Tengo que ver un momento... Crucial para que no pase eso. Bueno, ya se murió. Tengo que pasarla ahora. ¿Ya ven? O sea, lo pasaba y sabía que iba a pasar eso. Iban a hacer un misil y iba a morir. ¿Todavía me sigue el misil? No me juegas. ¡No puede ser! ¿Qué misil es ese? Bueno. Ah... Y eso que me esperé, ¿eh? Y eso que me esperé, gente. Pero es imposible. Si te agarran los últimos, ya no puedes escaparte de ellos. Porque te empiezan a focusear y... O sea, nos focuseamos mutuamente. Nos matamos mutuamente. Se convierte en una batalla campal. Y te condenas, ¿no? Pero, wow, ese misil... Me tenía rabia. No me la esperaba. Wow. Esto, esto, esto es algo de lo que te puede ayudar. Para que justamente no te maten, ¿eh? Eso fue de God. Eso fue de Dios. Con esto pudo llegar a Podio. Con algo de esperanza, eso sí. Eso fue de Dioses. Menos mal. Y está Mario. Está que se abre. Creo que quiere que le pase. No, Nitro no. Sí, está que se abre. Quiere que le pase. Tiene misil o bomba. Ay. No. Super motor, no. Lo pasé. Pero creo que tiene misil. Sí, tiene misil. Pero lo lanzó mal. Corre, corre, corre. Otro orbe azul. What the fuck? ¿Qué pasó ahí, chat? ¿Por qué? Me mató un orbe azul, ¿vieron? Y solamente a mí. No, no, no avanzó más. Le tiré con la poción. Lo maté con la poción. Oh, quedé en Podio. Menos mal. Adiós, Mario. Wow, gente. Qué destrozo me hicieron atrás. Nunca me dejaron escapar. Pero conseguí el Podio al final. Bueno, ya vamos a empezar. El otro conseguí un Podio de forma épica. No está tan mal. No, fue muy buena, de hecho. Aunque ahora es con Blue, así que va a ser mucho más complicado. No, ojo. No, me choco de paso. Todo mal. Se nota que no juego hace tiempo esta pista. No, me choco otra vez. Pero que está... ¡Oh! No, gente. Me mandan al último. Bueno, no. Hay otro que está más atrás todavía. ¿Qué pasó? Está muy atrás. Ah, mal item, ¿eh? Mal item. Para penúltimo puesto es mal item. Una máscara, una máscara, una máscara. Una mascarita. No, peor. Prefiero el misil. Mascarita. Mascarita. No. Esto no es máscara. Esto no es una máscara. 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 Bien. Bien. ¡No, Mario! Mario. Yo que pretendía no matarte. Ya sé. Mario, te la tengo jurada. Ven aquí, Mario. No lo quería matar. Ojo, lo quería pasar normal. Que está en España. Está ahorita en la madrugada. Pero ya se agarró mira. Otra vez fue esta entre los últimos. Esa parte era ahí para intentar escapar. Pero no se va a poder. Ven aquí. Uy, se cayó Leo. No le salió bien el atajo. Quizás no domina mucho esta pista. Me tengo un buen objeto nomás. Bueno, esto está bueno ya para cuarto puesto. ¡No! Justo ahí y aparezco adelante. No, gente. Estoy teniendo mala suerte. Bueno, mala suerte. Me matan y en los momentos precisos no me dejan mantener el blue. Ahora lo hizo Garrobito. Me tienen odio. Es en serio, gente. Dos veces que no puedo mantener el blue porque la gente me mata justo en el turbo pad. ¿Sabes cuál fue mi error? Guardar el misil para Mario y no matarlo a Garrobito cuando tuve la oportunidad. Uy, por fin. Bueno, ha vuelto la máscara. No me dejan salir, gente. Quiero adelantarme y me matan. Sufriendo con los objetos. Ya sabemos el título para la resubida. Pero la carrera todavía no termina. Ya, a tu casa, basura. Ahora sí, ¿dónde está Mario? Vamos por Mario ahora. Ya matamos a Garrobito que me había matado antes. Uy, pensé que me iba a chocar. Ahora vamos por Garrobito. Digo, por Mario. ¿Dónde está Mario? Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi a Mario. Uy, lo que me ha tocado para matar a Mario. 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 Ah, no es Rileo. Pero más adelante está Mario. No, Rileo tiene escudo. Ah, ya no. Se lo quitó, what the fuck? Uy, Mario. Mario se quedó atrás. Ah, ya se murió. Mira, no me importa. Igual te voy a matar. Y a ti también. A los dos voy a matar. Si no matas, te matan. Lamentablemente. No, Chad. Una Nitro en el Cornering. Una Nitro en el Cornering. Si hubiera quedado la burbuja, no moría. Al final, ser malvado también me perjudicó. No puede ser, Chad. Si no me quitaba la burbuja, no moría. Porque obviamente me protegía con... Con ella. Lo bueno es que ni Mario ni Garrobito me han pasado. Así que yo estoy feliz de la vida. Lo, Leo se quedó atrás para matarme. Eso no está bien, ¿eh? No hagan eso. No hagan, no hagan focus, ¿eh? De hecho, casi le quito el... Casi le quito el podio. Estoy cuarto puesto, en verdad. Se confunden mucho y dicen T, D, Yu. No sé, como que sufren para pronunciarlo. Y aquí nosotros, como buen Spanglish... Es que, bueno, T, Yu no es nombre en inglés. T, Yu es simplemente... Un conjunto de caracteres aleatorio. Nah, T, Yu me gusta más. ¿Qué les pasa? Bueno, ya, a darle. La fábrica. La tercera es la vencida. Vamos, muchachos. Ok, bueno. Podio y cuarto puesto tampoco está tan mal. Estoy en la parte de arriba del... De los competidores. Si yo traes, me choco. Lo, lejos se para equivocando los atajos, ¿eh? Ángel activa la trampa. ¿Le caga Robito? Sí, le caga Robito, LOL. Y Ángel se escapa. Me tiran una poción a mí. Bueno, la poción no te afecta tanto, por suerte. Casi me aplasta eso. Estoy que pierdo el yellow varias veces, ¿eh? Me toca turbo. Me puede matar el... No sé cómo se llama. ¿Quién está atrás mío? Cascada. Ya, ahora sí. Para que no me mate. No. ¿Vieron ese... 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 Ese poción roja... De Ángel. ¡No! ¡Wow! Menos mal explotó antes. Si no moría. Fue misericordioso. Estoy en el podio. Hoy puedo caer el mejor puesto. Porque estoy cerca a los de adelante. Aunque delante mío está Mario. Y Mario me mató la otra vez. ¡Ya ven! Y le toca justo bomba. Que es ahorita lo más complicado para esquivar. Y le toca otra vez bomba. Pero vamos a ver Mario. ¿Qué es esto? Tres... P-Stripe. El amo de las bombas. Ahora estoy atrás... Adelante de él. Pero lo voy a... Lo voy a pasar. Ya Ángel es de Rapper. Por lo tanto soy ligeramente más rápido que él. Más que me puede matar. Quizás que no voy a tomar el atajo. No dejo trampa. Ok. Pero... Quise asegurar. Porque me quita el... El Sacred por una hueta entera y... Pensé que me iba a caer la bomba. Voy a activarlo. Debo esperar todavía para tener el... La bomba azul. Digo, el Skull azul. ¡No! ¡Wow! Me acerco peligrosamente a él. Y eso es bueno y malo, ¿no? Bueno porque me acerco. Pero malo porque... Si me dejo una trampa... Va a ser más difícil... Evitarla. Se puso un Roja de ahí. No me la juego. Ok. No me la juego. Me da miedo pasar por ahí. Me toca supermotor y eso es malo. Bueno... ¿Me he tocado un misil? ¿Un misil? ¡Ah! No me toca nada. Bueno, me tocó una bomba hace un momento, pero... Un misil estaría de locos, ¿eh? Creo que lo alcanzo varias veces y me abro varias veces. ¡Uy! ¿Lo pasé? ¿What the fuck? ¿Qué pasó? Se le acabó el Sacre. Y le caí la poción roja a su casa. Listo. Adiós, Ángel. Menos mal. Le caí la poción roja. Eso es una locura porque... Aparte de que se muere, se ralentiza por la nube. Y si tenía un objeto fuerte, pues se lo acabo de quitar. Ya está. Me voy solo. Esta es mi hacha. Ya me tocaba. Ya me tocaba. Bueno, me puede matar con un orbe azul todavía. Sí, sí. Estoy alcanzando al último que me puede matar y luego me alcanza el segundo. No se imaginan. Ya está. Primero para nosotros, muchachos. Creo que ya hay win por mi casa. O sea, poco a poco se expanden. Poco a poco se expanden. Las compañías. Pero a mí se me tardaron. Me estuvieron bailoteando por dos años. Y bailoteando digo porque yo llamaba a win. Me decía. Llegamos en tres meses. Pasaron tres meses y llegamos en un mes. En dos semanas. Y luego esas dos semanas, tres meses otra vez. Y me quedaba en plan. ¿Qué? ¿Cómo? Así me paraban paseando los de win. Entonces me rendí. Y al final me di cuenta que Wiltor era el único que pasaba por mi casa. Y solo tiene un plan. Y es mega costoso. Eso sí. Tengo mil de subida a mil de bajada. Pero ¿para qué quiero tanto? Subo el video. Un video de YouTube de 40 minutos. Le arrastro y ya se subió. O sea, antes de soltar el click ya está subido. Descargo los juegos así. O sea, en un instante. Ahora estremeo sin problemas. Pero ¿para qué quiero tanto? O sea, no necesito mil. Necesito mil. Con 60 estaría tranquilito. Estable, ¿no? Subida y bajada. Pero no tenía opción. ¿Era eso o estar pixelado con Movistar más tiempo? Y dije, bueno, una inversión. Yo qué sé. Igual, por suerte. O sea, saben que yo todavía soy mantenido. Y ya gano plata. Así que no es que yo invierta en algo. Así que bueno, ya. O sea, yo soy el que paga el internet. No lo pagan mis padres. Este... Pero como yo no tengo otros gastos. Porque no es que yo pague aquí la casa, ¿no? ¡Wow! Estoy hablando un rato y me mataron todos. No, chat. Ya fue. La suerte se quedó en la partida pasada. Pero yo aquí hablando de... De internet cuando estoy jugando una carrerita. Así como diablos voy a estar... Voy a estar los de la resubida. O los de la resubida les interesa más que hable de cosas random que la carrera. Estoy ya hablando más a los que ven los directos resubidos, ¿ok? No tanto a ustedes. Ok, tengo más cara, por cierto. Eso es bueno. Lo malo es que no agarre caja. Me pueden matar ahorita. Mario. Tengo que matar a Mario. Tengo que matar a Mario. ¡Mario! No. Me está escuchando. Eso es este link sniping. Me escuchó y se abrió la rata. No, Mario. Era broma. El blue es más rápido. El blue es más rápido. Ajá. Lo sé por mi video de curiosidades. Así que no tengo miedo. No tengo miedo de tu misil. Ni con Gumpas la tengo miedo. El blue es más rápido. Ya. ¡No! ¡Uf! Garrobito, menos mal explotaste, ¿eh? Hubiera sido una cosa de locos. Bueno, ¿sabes qué, Garrobito? Tú quédate con tu primer lugar. Sé que no te voy a alcanzar. Al menos que te mueres tú solo. Espero que no pase eso. Voy a justamente buscar esto. Menos mal. Ya. Lo que tengo miedo es que aquí siempre se me va el blue por mi... Por mi estupidez. Ya que... Muchas veces no derrapo lo suficiente. Así que tengo que derrapo como el loco. Ahora mismo. Este es un mal objeto. Este es un mal objeto, ¿eh? Lo, se cayó. Pero que le... ¿Cómo se cae así? ¿Cómo alguien se cae así? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Dentro de un lapsus mental. Está borracho. Yo qué sé. O sea, se fue a la derecha sin razón aparente. No entiendo. Si tienes que ir recto nomás en esa parte. ¿Cómo alguien se cae ahí? No había una trampa. Bueno, había una TNT, pero... Pero la TNT estaba a la vista. Se podía esquivar fácilmente. ¿Qué le habrá pasado? Le habrá fucuseado feo a cascada, ¿no? Como me pasó a mí en las primeras dos carreras. Es que le mata a David Relic. Y yo llego a la meta. Gana el impar, muchachos.